Completo con amigos, enemigos, enemigos o youtubers. El ganador obtiene todo. ¿Qué? ¿Me disparaste? Todo o nada. K's Battles ya están en Skin Club. Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Como cada lunes, las mejores jugadas de la semana. Vamos a ver 10 jugadas increíbles y luego esa segunda sección con fails y momentos graciosos. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo. Y vamos a ver esas jugadas. ¡Let's go! ¡Feliz lunes a todos! Espero de corazón que hayáis pasado un excelente fin de semana. ¡Vamos al lío! Primer clip en el cual Gary consigue una kill con el smoke. Vamos a verlo. Lanza la granada al H. Y como veis, con ese humo consigue la kill. ¿Querráis flipando? Porque es algo bastante raro de ver. Ahora vamos a ver. Un 4K espectacular con el AWP de ese compañero. Pedazo de Noscop. Flicardo. Y otro Flicardo espectacular. Muy, muy top. Seguimos, chicos y chicas. Vamos a ver esa jugada que pone Easy. O sea, que lo que pasa... Hacen el FQD. El amigo Tomás que se tiene que dar la vuelta. ¡Ojito! Que parece jugada de Tomás. ¿Qué? ¿Se carga el de larga? ¿Se carga el del humo? Este tío va... Pero por favor. Es un competitivo. Cualquiera te va a decir que lleva mierda. Vamos a ver ahora una jugada de Naf. Un millón de IQ. Vamos a ver. ¡Se ha protegido de que le maten! ¡Con el que defusa! ¡No te creo! O sea, brutal, ¿eh? Le ha utilizado de escudo humano. Siguiente clip. Santares esmurfeando contra equipos low tiers. En plan... Mal dicho como malillos, ¿no? Vamos a ver lo que hace el compañero Santares. En este caso van a ejecutar... Tanto por apartamentos como por medio. Mata a los dos. Lanzan ese humo para mitigar. El molotov. Pero Santares, chicos y chicas, volando. El turco sigue on fire. Vamos a ver tres kills de Tapsen con USP. En una... Full bite del equipo enemigo. Ojito a Sirson. Ojito a Sirson. Por eso se hace la 3K, ¿no? Ahí va la flash. Primero, segundo y tercera kill. Menudo destrozo acaba de hacer Tapsen. Y ahora vemos a Smuja con un 4K. Pepeyizo. ¿Pero eso qué es? ¿Qué ha pasado competitivamente, tío? A la gente se le va la olla. A la gente se le va la olla. Joder, ese partido pasó de todo. Creo que era el de Tomás, ¿no? Creo que era el de Tomás. Bueno, vamos a ver ahora a una persona en Danger Zone siendo creativa. No sé si estoy viviendo Fortnite o estoy viviendo Counter Strike. Ok. Vale. ¿Se queda encajado? ¿Cómo que está haciendo cosas encajadas? Y mata a ese... Ya se lo debe en Danger Zone. Estas cosas me vuelven completamente loco. Vamos a ver un 2K con 3 piñas de Big. Vamos a ver. ¡Oh! ¡Oh! ¡Tú ver, pues! No es la mejor posición del mundo para quedarse. Y último clip. Antes de pasar a la segunda sección tenemos 5 balas, 5 muertes con la Deagle. ¡Hostia puta! Este tío va volando. Muy top, ¿eh? Bueno, ha habido un salto y se hace el 5K. Espectacular. Bueno, turno de pasar a la segunda sección. Como sabéis, feliz momentos graciosos. Esto es Global Offensive. Vamos a ver a qué es lo que se refiere. Vemos aquí un tío con el Operator. ¿Y el CT qué hace? ¡Tío! O sea... Bueno. Bueno. Seguimos. Pierde un 1 contra 0 después de hacerse un ace. ¿Perdona? O sea, ¿se hace un ace? No puede perder la ronda si se hace un ace. ¿Vale? ¿Vale? O sea, el tío es Jesucristo. ¿Cómo vas a perder la ronda? ¿Cómo vas a perder la ronda? Le pone las interrogaciones. Se va a recoger armas. O sea, no. O sea, grabé la gluca. O sea, la usb. Y se olvida de defusar la bomba. Wait, I need to defuse the bomb. I actually lost. I actually lost. I actually lost. I actually lost. ¿Qué hace? Holy fuck. Bro. I was too flustered from that fucking ace I did not deserve. Dice, estaba tan como asombrado por el ace que me he hecho. Control de alcolemia antes de jugar partidas, tío. Vamos a ver a simple, esquivando una flash en la vida real. Vamos a ver. Hostias, simple. Que casi te comen la mesa, compañero. Literalmente casi se comen la mesa, tío. Seguimos, chicos y chicas, con el siguiente de los clips. Liándole al compañero FNX. Pues sí, la verdad es que FNX no ha tenido la mejor jugada, dejémoslo así. Y último clip, antes de acabar el video de hoy. Exile tiene a los enemigos enfrente y utiliza el silenciador. ¿Cómo que utiliza? Ah, que no va a disparar. Se ha equivocado, ya verás. Le habéis visto la cara, ¿no? Bueno, ahora se han quedado top 2 después de Gran Movistar Raiders, como sabéis. Y chicos y chicas, con esto acabamos el video del día de hoy. Espero de corazón que os haya gustado. Si ha sido así, reventad el botón de like, no olvidéis suscribiros. Y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao.